¿Cómo te atreves a tirar mi celular en el inodoro? ¿Cómo te atreves a reproducir tu gotaca de Nicki Minaj, Maluma y Miriam First, en el intercomunicador? Eso es todo, está suspendido por tres días. ¿Cómo te atreves a portarte mal en la casa de mi amigo Sonic Camera Animator 2009 y empujar a mi amigo? ¿Y Dulfacundo TV es castigado? ¿Y Dulfacundo TV juega a Roblox mientras es castigado, ultra castigado? Este video es corto. Estoy aburrido. Estoy castigado y no puedo jugar Roblox porque arruina el cumpleaños de Sebastian el Mii. Odio a mi clon bueno porque es malo. ¿Qué puedo hacer? Sé lo que debo hacer. Jugaré a Roblox. Ja 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 ja. Una hora después. ¿Y Dulfacundo TV? Necesito usar la computadora. ¿Y Dulfacundo TV? ¿Por qué estás jugando Roblox? Estás castigado. Cuando estás castigado, no puedes jugar juegos en la computadora. ¡Uh! Yo quería jugar Roblox porque estaba aburrido. ¿Y Dulfacundo TV? ¿Cómo te atreves a jugar Roblox? Durante tu castigo. Gracias a ti, me hiciste enojar. Gua gua gua, por favor, no te enojes. Me estás haciendo llorar. No me importa. Estás ultra castigado. Estás castigado, 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 castigado. Por los siguientes. 297353637464936401721431951623836626363360134793540354304639361026937873333744757333337435343534364647464646487492. Para tu castigo, romperás tu PlayStation 4 con un martillo. Gua 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 gua.